de los casos relacionados con delincuentes y con la Policía Nacional. Primero en Arabia Saudita, así se llama el barrio de Ciudad Bolívar, donde un delincuente fue capturado por las autoridades luego de que la policía recibiera la alerta por varios disparos que estaban haciendo al aire. Llegan al sitio y encuentran a este hombre, dice la policía, con la granada en la mano. Lo capturan, lo llevan a la estación, tiene varios antecedentes, varias anotaciones y al parecer, dice la Policía Nacional, este mismo sujeto pertenecería a una de las bandas de Ciudad Bolívar relacionados y señalados de cometer actos vandálicos y un atentado en contra del Caila Joya el año pasado.